Mejor después, y me volviste a robar el alma otra vez Sueme así tarde para comprender Y no me digas que no podemos Siempre me dices que no sabemos Vamos caminando mal, vamos caminando hacia el mar Hoy no pudimos guardar la calma sin tener Nada mejor que hacer Tratando de intercambiar las caras siempre ves Nos refugiamos en la estupidez Y no me digas que no podemos Siempre me dices que no sabemos Vamos caminando mal, vamos caminando Vamos caminando hacia atrás Si caemos al mismo fondo En rojo y amarillo panorádicos Te vendes todo Y no me digas que no podemos Siempre me dices que no sabemos Vamos caminando mal, vamos caminando hacia atrás Vamos caminando mal, vamos caminando hacia atrás Vamos caminando mal, vamos caminando hacia atrás Yeah, 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 yeah Un aplauso fuerte para los chicos Gracias Gracias Gracias